El presidente municipal de Calera, Zacatecas, Ivano E. Escobar Vázquez del Mercado, aceptó que las calles de este municipio se encuentran en mal estado y sufren de bacheo a causa de las lluvias en los últimos días, pero que ya se están gestionando recursos para poder solucionar esta problemática. Estamos en eso, estamos en eso, creo que es la prioridad ahorita, es la prioridad, a lo mejor es algo que no se tenía contemplado, a lo mejor la administración tenía los ojos puestos en otras cosas, en otro tipo de acciones y pues bueno, dado esas lluvias que gracias a Dios que las tenemos, porque el año pasado, el antepasado y no sé cuántos años atrás no las habíamos tenido, el asfalto no se había hecho nada, sin embargo seguía presentando, seguía teniendo desgaste, ahora con las lluvias todo esto se nos torna en un problema ya el que se bota el asfalto con tanta agua y pues es bueno, creo que de tanta agua algo queda y pues te digo, ya se está gestionando, ya tocamos puertas de gobierno en el Estado, lo estamos haciendo también a nivel nacional por ahí, gestionando algún recurso adicional que ojalá, ojalá podamos vernos favorecidos con eso. Asimismo, declaró el alcalde que actualmente su prioridad es remediar las pésimas condiciones de algunas calles de la cabecera municipal, ya que no se tenía contemplada esta situación. Para México Explorer, Cristian Acuña.